Atreus, ¡ya voy! ¿Por qué no confiaste en tu propio hijo? Atreus! ¡Tengo miedo! ¡Como él quería que lo vieses! ¡No quiero volvete! ¡Es un mentiroso! ¡Sinfo! ¡Es un asesino! ¡Yo no he hecho más que él! ¡Y ahora es mío! ¡Y mató a su familia! Atreus, ¡estoy aquí! ¡No estoy a tanto! ¡Padre Supremo, ¡ayúdame! ¡Es un monstruo! Se acabó. Hemos superado.